Ay, otro chisme más que te cae Estoy canso de te llevar y traer Aquí si hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho, bebes, según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Ya conmigo porque quieres Tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Más o mierda que tú hablas Te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho, bebes, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Reggaeton champán Pam, 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 pam Reggaeton champán Pam, 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 pam Dani Flow Y la bella cat Yo estoy que te parto Y tu gato barato Quiero que te pongas en cuatro Baby, vamos a hacer un trato Vente un fin de semana y ir a cuatro Dani Flow El bellaco, sí Hoy te toca disque en el Hampton Inn Pito pa' ti si lo permite chuchín Tengo mucha feria, cachín, chín, chín Mi mamazota prende el blunt Te hago el ron-toron-tontón El estilo chacalón De México el reggaeton Para cogerte en un don y condón Te mando a operar el culo con el doc Que me adelantó el mentón Aquí se factura gacho No me voy para el gabacho Yo sé que tú quieres verme en el show, te guacho Tira, no me engancho Pero tampoco me agacho Mucho menos en el antro Si vengo con los muchachos Con el fronteo a full Una perla negra con Red Bull ¿Quieres que te llene la carita de Jack Bull? ¿Quieres que te grabe mientras te reviento el cul? Rosita lo bubul-gum Eso me parece cool Reggaeton, champán Pam, 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 pam Reggaeton, champán Pam, 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 pam Yo no tengo problema Si tú fumas hierba Ojalá te de tos para que saques mucha flema Yo le pongo fuego Tú pones la leña Y mientras se oviciona te recito un poema Que bonitos ojos tienes Quiero chuparte el pene Con todo respeto Espero no te moleste Está cerca diciembre Ojalá no te enfermes Y que no te dé fiebre para que tú me lo entierres Baby, ponme como quieras Eso no me molesta Introducela completa Rosa, pin, rico, aprieta Puedo ser tu puta También tu princesa Y si te soy honesta Quiero que me chupes una teta Arriba de la mesa Santa Clara de fresa Atravesa la cabeza Cuando ya la tengas tiesa A mí me gusta grande Me gusta y ingresa Reggaeton champán Pam, 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 pam Reggaeton champán Pam, 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 pam Reggaeton champán Ay, pero no puede ser Es Danny Flow Y la chica de las poesías La bella cat En Kitty Ponyo La mafia del perreo Mekza 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 Morbo King Reggaeton Mekza 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 Mekza